En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Las pretensiones de integrantes del Grupo de Autodefensa de Municipios de la Tierra Caliente en Michoacán de construir un corredor industrial independiente no representarían afectación para los industriales estatales. En primer lugar, no afecta. En primer lugar, toda aquella propuesta que sea para construir y desarrollar y tener un mejor sentido social en la economía de las personas es bueno. Sin embargo, esta determinación debería acompañarse de la voluntad y el esfuerzo de organización al fin de alcanzar apoyos y estímulos de las autoridades para esta clase de proyectos, precisó Clovis Remusadarana, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación en Morelia. A lo que se les puede culminar a todas estas personas, grupos, es a que se organicen de una manera dentro del marco de la ley, dentro de la legalidad. Asimismo, ofreció que en caso de que concreten proyectos viables, las cámaras del sector estarían en disposición de apoyarles. Cuando ellos tengan propuestas y proyectos viables, pues que se acerquen con nosotros o con quien quieran, para que de ahí se pueda dar un resultado positivo a sus ideas, nada más. Recordó que en ocasiones anteriores, Canasintra y la Asociación de Industriales de Michoacán han diseñado propuestas de industrialización sin resultados favorables. Hemos hecho varias a las administraciones estatales. Desafortunadamente no se ha podido tener una respuesta puntual o no se ha dado una organización correcta. Residentes de municipios de la Tierra Caliente en Michoacán manifestaron su determinación de construir un corredor industrial en la zona, independientemente del puerto de Lázaro Cárdenas, para la comercialización y exportación de sus productos. Para Acuasar TV, Fátima Paz. Gracias. Gracias.